Que bobole pichis confis, bienvenidos a un nuevo video y tu yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el titulo o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo una partidita obviamente con el señor todopoderoso glitch y pues bueno vamos a hablar precisamente de este mercenario que la verdad es de que al día de hoy señores se está volviendo demasiado importante ya sea bien en algunos determinados mapas y es que pues bueno la verdad ya sabemos desde que salió la señorita Runway pues bueno sabemos que hay muchos jugadores que pues bueno se están atascando ya sea bien de lo que son las Claymore la verdad es algo que pues bueno hay mucha gente que le puede molestar obviamente me incluyo a veces si es demasiado castrante es demasiado molesto el cual pues bueno de alguna manera te está estopando con Claymore tras Claymore la verdad no pero bueno la verdad es de que tampoco no es como que todo el mundo lo esté utilizando ni que todos los jugadores lo hagan ni que también en todos los mapas lo estén utilizando de esa manera además de que pues bueno ya sabemos que obviamente cuando se junta Runway y el señor Trencho la verdad es de que cuidado y agárrate porque vas a tener un mapa lleno de puras Claymore espero que después de este video y después de lo que voy a explicar no lo hagan por favor señores no hay que fomentar precisamente lo que es este tipo de jugabilidad porque realmente le cortas ya sea bien le cortas lo que es la movilidad a todas las partidas a que me refiero con que le cortas toda la movilidad a todas las partidas pues bueno la verdad es de que por ejemplo si en una partida estilo Team Deathmatch o ya sea bien estilo asalto te la pasas poniendo ya sea bien lo que son las Claymore pues obviamente le cortas lo que es esa fluidez a lo que es el juego vaya o le cortas la fluidez a lo que es la partida en el cual pues tengas que estar ahí como que corriendo, rushando, rotando, etc, etc entonces simplemente el hecho de estar poniendo Claymore por todos lados le cortas esa fluidez a lo que es el gameplay le cortas esa fluidez a que todo el mundo pueda estar corriendo por el mapa y todo ese rollo ojo chicos no digo que no las utilicen yo no digo que no las pongan, que no agarren al Trench y a Runway o sea no obviamente no pero simplemente tampoco pues bueno no hay que abusar precisamente de las Claymore ahora otra de las cuestiones señores es de que pues bueno y el punto obviamente de este videito es que el señor Glitch se está volviendo parte fundamental y no digo ya se viene en todas las partidas sino me refiero parte fundamental en algunos determinados mapas por digamos por ejemplo o por dar un ejemplo de un mapa en este caso el mapa de fábrica es donde normalmente suelen ocupar bastante pues precisamente lo que son las Claymore además del mapa de Icaro normalmente suelen utilizar las Claymore y me incluyo solemos utilizar lo que son las Claymore ya sea bien lo que son en partidas donde son mapas digamos un poco más laberintosos vaya no digamos un poco más cerrados, más compactos por ejemplo lo que es el mapa de Icaro el mapa de fábrica, bueno como siempre ahogándome con mi propia baba bueno en fin, la cuestión es de que pues bueno en este tipo de mapas que son un poquito más cerrados que son un poquito más de laberinto como lo es el mapa este de Icaro el mapa de fábrica, el mapa del vacío entonces pues bueno son mapas donde pues realmente las Claymore funcionan a la perfección porque pues bueno hay muchos obstáculos, hay mucha cobertura y pues bueno obviamente los espacios son demasiado reducidos en donde no puedes dar una vuelta sin necesidad de tener que pasar pegado a una esquina entonces aquí es donde entra nuestro queridísimo amigo y hacker Glitch así es chicos y pues bueno la verdad es de que sinceramente Glitch para mi es un personaje maldita sea que ya no se ni siquiera pronunciar brother pero bueno la cuestión es de que el señor Glitch es para mi un personaje o a un mercenario el cual siempre ha sido ya sea bien de manera pues no se primordial digo vuelvo a repetir no es que sea primordial precisamente en todas las partidas de hecho en este gameplay hay un momento donde el C4 del señor Anvil estaba listo para de alguna manera poder explotar en el momento de que alguien pasara por ahí y al momento de que pues obviamente quito el C4 hay que recordar que tanto lo que es el C4 como lo que es el cuchillo de Ronin explotan y si estás cerca o dentro del rango de la explosión pues automáticamente te bajan y te quitan o bueno más bien te cuenta a ti y hace bien lo que es el derribo entonces en el gameplay, en este gameplay no sé si ya lo vieron o todavía no perdón por el spoiler pero hay un momento donde quito el C4 del Anvil y lo termino bajando precisamente porque el compa estaba dentro del rango del C4 pero bueno la cuestión chicos es de que pues bueno la verdad es de que Glitch ahora tiene que formar parte importante en determinados mapas y pues bueno obviamente para poder de alguna manera pues digamos contrarrestar precisamente estos jugadores que precisamente se la pasan poniendo un montón de Claymores porque yo sé que hay bastante porque me lo han dejado en los comentarios que ellos suelen utilizar también el Trench y el Runway para atascar el mapa de Claymores en algún momento pues sí se vuelve un poco divertido porque pues bueno obviamente cuando tú lo aplicas está chido pero cuando te lo aplican a ti como que eso ya no está chido entonces la verdad es de que pues bueno chicos además de que pues bueno yo sé que hay muchos jugadores que pues bueno en algún momento se llegan a quejar o nos llegamos a quejar de que pues bueno sí es muy asqueroso el que estén llenando de Claymores pero precisamente para eso está nuestro señor Glitch así es entonces nada más hay que considerar en qué mapas tenemos que usar precisamente este personaje que son los mapas que ya mencioné anteriormente y pues créanme chicos que no nada más va a ser para determinar en qué lugar están las Claymores sino también para poder detectar pues precisamente donde hay más gadgets o artefactos en este caso pues bueno cualquier utilidad que puedan ocupar ya saben que nos lo marcan de color rojo ya saben que nos lo marcan de color rojo cuando hay algo ahí cerca de nosotros vaya no así es de que pues bueno chicos la verdad es de que esto de las Claymores la verdad siento que vino a ser algo bueno digamos entre comillas vino a ser algo bueno porque de esa manera le podremos dar más utilidad al señor Glitch así es de que pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy ya saben utilizar a Glitch en estos mapas es demasiado primordial y también en uno que otro la verdad estaría súper genial yo lo he estado utilizando constantemente y funciona así es de que pues bueno señores hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que lo hayas disfrutado y por lo menos divertido y pues bueno ahora ya sabes cómo poder contrarrestar todo este rollo nos vemos en un nuevo videito chicos yo soy el Chavit besito en su nalguita derecha y nos vemos hasta la próxima let's go team yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videito creo que espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta del Chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team